ex turismo es una moto voladora creada por eight wins una empresa japonesa de movilidad aérea aunque el centro de la moto se parece a una bicicleta de calle está rodeado de grandes ventiladores lo que le da al vehículo la apariencia general de un enorme drone que se puede montar la overbike de 300 kilos de peso funciona con un motor de combustión interna y una batería que le dan a ex turismo una autonomía de 40 kilómetros ex turismo puede desplazarse a una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora y transportar cargas útiles se conoce que el valor de ex turismo es de 777 mil dólares unos 785 mil euros dado que las leyes en japón no consideran el ex turismo como un tipo de aeronave no se requieren licencias especiales para conducirlo allí mientras tanto el win se está trabajando en la creación de una versión más pequeña y totalmente eléctrica de ex turismo para venderla en eeuu cuando esté disponible que será alrededor de 2025 el win planea que la nueva versión de su moto tenga un precio mucho más asequible de unos 50 mil dólares que a euros es básicamente lo mismo